¡Soy, yo, soy, don, don, de Jesús, el sermo del Señor! ¡No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, la honra y la alabanza! ¡Dios te bendiga! ¡No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros! ¡Llegales deseos para vosotros, isómoso a la ley emisiones! ¡Dios bendiga! ¡Que Dios le guarde! ¡Que Dios sea como vosotros, hermanos! ¡Jolera bendiga, Dios le guarde!